Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix, mi nombre es Lorena para el que no me conoce y hoy tenemos a Candy en su primer brunch en Doggy Bag Café Antes de comenzar el video quiero empezar felicitando a Candy por sus dos añitos Hoy 12 de octubre cumple dos años mi bebé, feliz cumpleaños Candy Aquí les dejo toda la información, la web, la dirección, los teléfonos y el horario de atención de esta boutique tan linda Fue mi primera vez aquí, fue más de un año más o menos Tienen todas las licencias para poder trabajar con perritos Ya sea desde la comida que ellos ingieren con cualquier cosa que tú compres aquí Vas a encontrar de todo, están los tarritos para que ellos coman Como estás viendo vas a encontrar ropa, vas a encontrar vino, vas a encontrar cerveza si no me equivoco Galleritas muy ricas hechas a mano, hay ropa arriba De diseñadores para nuestros perritos, están los bolsos Y este es el área del restaurante donde todos los sábados hay brunch Ahí está el horario también de atención Y aquí está Candy, ya saben Ella sale todos los domingos para que el que no nos sigue Ella, yo la solté, le quité la correíta Ella feliz caminaba por todas las instalaciones A la entrada hay, si no me equivoco es un centro veterinaria Y venden comida tanto seca como húmeda en la tita Y después ya entrando, más para acá, donde Candy está viniendo es la boutique Y donde ofrecen brunch todos los sábados Este día lastimosamente no había ningún perrito, Candy era la única Yo llamé antes para avisar que iba Y bien atentos ellos me dieron la bienvenida Me dijeron que sí, que estaban de 11 de la mañana a 2 No sé si hasta ahora siguen con ese horario de atención Todo es personalizado, la atención me encantó Desde que entras la música, el olor No es un ambiente feo para nada Como ves, es un ambiente súper lindo y cálido Nos encantó a Candy y a mí Bueno, ella la subieron ya en la sillita Le colocan un agarrador en la parte de su correíta Para que el perrito no se baje Bueno, Candy era la primera vez, así que estaba un poco inquieta Aquí está Nicole Donde le trae hamburguesitas de carne Zanahoria ralladita y perejil Candy es bastante vegetariana, así que ella atacó primero por el perejil Luego la zanahoria y al final terminó comiéndose pues la carnecita Y con el poquito ahí de zanahoria rallada Acá estaba feliz mi bebé, era una bebé todavía Creo que no cumplía el año Creo que estaba casi cerquita a cumplir el año Les presento a Nicole, ella fue la persona que nos atendió Muy agradable, muy dulce La atención con mi bebé con Candy fue tan especial De verdad te mandamos saludos Nicole desde aquí Esperamos volver pronto y que nos atiendas nuevamente Acá hay una foto también donde estoy yo Feliz con ella, con Candy Disfrutando, probaba todo yo Porque yo soy media así quiquillosa Así que yo pruebo todo, todo estaba riquísimo Me encantó el lugar, miren que lindo y que limpio que es Las galletas, todo, todo lo que ven es hecho por ellas Venden las tortas también para tu perrito Si te animas a festejarle y soplar su velita, por qué no Puedes ir ahí, encargar tu cake Y te lo van a vender con mucho gusto Son riquísimos Y aquí Candy estaba en el postre Era un cake de peanut butter Con el topping tenía un poco de yogur natural La comida no les cae nada mal Más bien disfrutan mucho porque todo es tan rico Y la calidad de todos los productos, de los ingredientes son buenísimos Aquí estoy yo nuevamente con ella Le hice muchas fotos y uno que otro video Aquí están las galletitas Todo tiene precio, todo está etiquetado Siempre te dicen de qué son los productos, de qué están hechos Que está Nicole nuevamente dándole su margarita Obviamente no es licor Pero es como un batidito muy rico También de mantequilla de maní Y un poquito como de agave o miel Si no me equivoco, algo dulce es lo que recuerdo Afuera también hay un lugar donde podemos disfrutar de piscina Lugares para sentarnos nosotros y beber algo Y nuestros perritos pueden jugar Les repito, lastimosamente ese día Candy era la única Espero que cuando volvamos y va a ser muy pronto Que hayan más perritos para que puedan jugar De verdad les recomiendo este lugar Es A1 y de primera Bueno ya de aquí ya nos fuimos y Candy terminó así Muy satisfecha con la barrita llena y feliz Aquí está Lali Saludos Lali También tienen un carrito sobre ruedas Donde van a las fiestas También ofrecen servicio para las fiestas Para que te animes a hacerle a tus perritos Espero te haya gustado Hasta la próxima Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte ¡Gracias! ¡Gracias!